Diez pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo estaban jugando y uno se cansó, me voy a dormir y se retiró Nueve pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo estaban jugando y uno se cansó, me voy a dormir y se retiró Ocho pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo estaban jugando y uno se cansó, me voy a dormir y se retiró Siete pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo estaban jugando y uno se cansó, me voy a dormir y se retiró Seis pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo estaban jugando y uno se cansó, me voy a dormir y se retiró Cinco pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo estaban jugando y uno se cansó, me voy a dormir y se retiró Cuatro pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo estaban jugando y uno se cansó, me voy a dormir y se retiró Tres pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo estaban jugando y uno se cansó, me voy a dormir y se retiró Dos pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo estaban jugando y uno se cansó, me voy a dormir y se retiró Un pececito todo cansadito se fue a su cama tan solito Ya durmiendo comenzó a soñar que los amigos querían jugar Diez pececitos nadando en el río, rojo, verde, azul y amarillo no era un sueño, estaban los diez queriendo jugar en el río otra vez